Oigan, ¿qué onda? Me dijeron que me les daban la respuesta. Mira, Roberta, pues yo lo estuve pensando muy bien y... Ay, no sé, chicas, ¿ustedes qué piensan? Es que la coreografía no está lista. Además, el grupo. No tenemos muchas. ¿Y eso qué? ¡Ah! ¿Qué onda, Roberta? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Está loquita. ¿Qué le pasa?